Nos encontramos en estos momentos desarrollando un operativo policial, salud pública. Estamos en el corazón del hospital Solidaridad de Comas y es increíble lo que venimos encontrando. Vamos a ingresar al policlínico Más Solidarios, que al mismo modo también tiene centros médicos solidarios, centros médicos de salud, en fin, estas son todas las especialidades que podemos encontrar en este centro médico. Y es increíble, vamos a proceder a ingresar, estamos con el Ministerio Público, Fiscalización del Distrito, estamos también con el Colegio Médico del Perú y la Unidad Especializada de la Dirección de Seguridad del Estado. Seguimos por acá, si nos acompañan, están ahorita realizando las diligencias correspondientes. Vamos por acá, nos sigue la cámara. Vamos a ingresar, por ejemplo, al área de radiografía. A ver, a ver qué nos presenta. Ahorita estamos realizando la diligencia correspondiente. Este es el ambiente donde vienen elaborando estas personas. Ya, este es el ambiente donde vienen elaborando estas personas. Permiso, señor. Me hagan permiso, acompáñenme por acá. Fíjense, este es el área de radiografía. Seguimos por acá. ¿Con quién? ¿Cómo está? ¿Cómo se presenta este centro médico? Sigue por acá. Acá lo tengo, pero en mi casa. Pero aquí es un auditorio, ¿o qué? Público. ¿Perdón? Acá hay el que está trabajando. Entonces, claro. Y este es el área de radiografía. Así están trabajando. Acá lo que está haciendo. Acá lo que está haciendo. Sin ninguna medida de salubridad, nada de cableados aerobescibles. Esto se puede originar un incendio. Comía también tenemos acá. Fíjense. Todo y las condiciones. En la cámara fue... Miren. Está con chino. Totalmente asqueroso y es pestilente. Y así viene elaborando, engañando a las personas. ¿Entiendes? Tiene un tiempo nada más. No es eterno. Está vencido. Está vencido. Si ya está vencido, ¿cómo lo cargas para identificarse? ¿Dónde está el documento actual? Eso está evidente. Eso tiene su tiempo. Nada más tiene unos cuantos fallos, eso se va a salir. En cambio, si tú tienes un documento, un título, uno, tienes un piso. Eso está en su parte. Este es el subvenencial del señor que está haciendo el convenio en estos momentos. Como usted puede apreciar, él tiene su argumento de defensa. Pero sin embargo, es del 2014. Y eso es evidente, también las condiciones en las que ha venido trabajando, que no brinda pues ninguna garantía de... Eso es lo que le responde el señor. Ellos tienen comida dentro de sus antelabores. Pal, tenemos encontrado ahí... Bueno, eso es eso que uno que trae para desayuno, uno de los que no va a comer ahí, te hay que salir para afuera, ¿no? Ah, pero un lugar no le presta atención. ¿Cómo va a tener comida, señor? Antes de comer, yo no... Dincs, dincs. Los pacientes saliendo acá. Pero igual miren las condiciones de las tareas.